Desde Cuba Información enviamos un saludo a la Asociación de Amistad con Cuba de Italia, que acaba de estrenar el canal Italia por Cuba, que se une a los esfuerzos de comunicación, de información desde el movimiento de solidaridad, información en red, que hacemos desde Cuba Información, desde Europa por Cuba, desde Pensar la Historia, Radio Miami Today, Puentes de Amor, El Guerrero Cubano, Juntos por Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, iremos mencionando a otros canales que se unen a este enjambre de comunicación alternativa y, sobre todo, de comunicación para la denuncia, para la reivindicación en contra del bloqueo criminal de Estados Unidos contra el pueblo cubano, que es el elemento central, esencial para entender lo que pasa en Cuba y para entender también la información que dan los medios de comunicación corporativos sobre lo que ocurre en Cuba. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en los últimos días en Cuba? Bueno, pues muchas cosas, pero entre ellas la visita, la llegada a la Bahía de La Habana de varios buques de diferentes países. Los buques rusos, analizábamos en el anterior programa cómo la media internacional, el mainstreaming mediático internacional, bueno, montaba una especie de alaraca mediática en torno a este asunto, que si los rusos enviaban un submarino nuclear e iban a hacer hasta pruebas de misiles. Bueno, un absurdo, mentiras por todos los sitios, simplemente una visita. El pueblo cubano, la población cubana visitaba el barco, lo mismo que ha visitado un barco, un buque escuela que llegaba de Venezuela. Y también llegó un buque de Canadá, curiosamente, pero eso parece ser que no les interesó, no les importó, no... Bueno, pues vamos a analizar este asunto del barco de Canadá. ¿Y por qué? Bueno, no porque la prensa internacional no le hiciera caso, sino porque ahora, días después, habla del asunto. Y vamos a ver, vamos a analizar cómo la prensa internacional realmente no es prensa de información, es prensa de propaganda. Y además, no solamente es prensa de propaganda, sino que refleja lo que es la política internacional. En un país como Canadá, que dice que quiere presentarse como la gran democracia, un país equilibrado y además democrático. ¿Y cómo funciona la democracia en Canadá? Bueno, pues con pura politiquería. Les leo algunos titulares. Otagua. El envío de un buque militar de Canadá a la Habana fue cuidadosamente planeado. Barco canadiense en Cuba. Otagua quiere enviar un mensaje de disuasión a Rusia. El mensaje de Canadá a Rusia luego del retiro de la flota de Cuba. Vigilaremos los movimientos de los buques rusos. Ministerio de Defensa de Canadá. La visita a Cuba de un buque propio fue una misión militar. Canadá defiende envío de buque a Cuba como vital para disuadir a Rusia. Bueno, esto que parece de chiste. Totalmente. Que parece de chiste. Es el reflejo de lo que es eso que dicen que es una democracia. Que es pura politiquería. Porque resulta que la derecha más a la derecha de Canadá, porque la derecha está en el gobierno, aunque se llame liberal, aunque se llame socialdemócrata. Bueno, en la versión de la palabra liberal en América del Norte sabemos que es algo parecido a centro izquierda, ¿no? Bueno, pues es de derecha también. Pero más a la derecha están los conservadores que han atacado con dureza al gobierno de Canadá por haber enviado este barco a Cuba. Invitado por Cuba. O Cuba lo ha aceptado como un gesto amistoso, etcétera, etcétera, que no es la primera vez. Bueno, entonces, los conservadores decían, ¿por qué se envía un buque de guerra canadiense a celebrar las relaciones con una dictadura comunista cuando hay buques de guerra rusos atracados allí? Porque el buque ruso, los buques rusos ya estaban. Cuba y Rusia no son aliados de Canadá. Es una visita imprudente, radical y peligrosa. ¿Y qué responde el ministro de defensa? Claro, se tiene que defender. Se tiene que defender como gato panza arriba. Es que he de risa. Y a través de la agencia Reuters, que le hace el trabajo de propaganda, dice, bueno, afirmó el lunes que la visita pretendía enviar un mensaje de disuasión a Moscú. Tócate las narices. El despliegue envía un mensaje muy claro de que Canadá tiene un ejército capaz, dijo su ministro de defensa Bill Blair. Canadá trabajó estrechamente con la Marina de Estados Unidos. Seguiremos vigilando los movimientos y actividades de los buques rusos. La presencia es disuasión. Estuvimos presentes. Mostraremos nuestra presencia. No es por qué los rusos, y escucha esto, Lázaro, y que no te entre la risa, por favor, porque los rusos están ahí que vamos a dar la impresión de que estamos cediendo ante ellos. Esto es, vamos, demearse de la risa, del papelazo, de que puedan entrar al trapo de las acusaciones de la oposición de esta manera, un gobierno que dice, que se dice serio. ¿Qué interpretación haces de todo esto, Lázaro? Es que es verdad. Es de risa, mira, es de risa, y lo que muestra es la histeria y el miedo que tienen y la inseguridad que tienen, no debieran tenerla. Ante todo, vamos a darle un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. También nuestra felicitación, la reiteramos, a esta asociación, o plataforma Italia por Cuba, que es una fuerza más para seguir defendiendo la verdad, seguir defendiendo al pueblo cubano, a la revolución cubana, desde los sentimientos patrióticos, en el caso de la emigración patriótica cubana en Europa, que tienen ahí un espacio, un nuevo espacio para defender la patria cubana. Es una... hay que alegrarse porque entre tantas plataformas de odiadores, de sinvergüenzas, de malnacidos, pues aquí tienen un frente que es imposible para ellos superar ni vencer, porque estamos con la verdad y estamos con el alma del pueblo cubano delante de las agresiones, de las mentiras y manipulaciones. De modo que nuestras felicitaciones para ellos. En cuanto a lo que... Ah, bueno, y en esto hay que recordar, hay dos... Yo digo, José, tú mencionaste al guerrero cubano, pero está el titán de Cuba también. El titán de Cuba, desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, desde Miami, está el titán en una... bueno, maravilloso, y son, tanto el guerrero como el titán, digamos que son los frentes, la vanguardia de la vanguardia en esta lucha por la verdad y la dignidad del pueblo cubano. Pues bueno, aquí vemos, o sea, toda esta payasada, toda esta pataleta, da risa y a la vez da una dimensión de la politiquería y en qué nivel estamos... Nosotros no estamos nosotros como ser humano, sino el mundo. Hay también ahí una manifestación, no sé si el mismo Ministro de Relaciones Exteriores, de Canadá, que habla que no se puede permitir que buques o buques o la armada extranjera esté dando, visitando nuestra zona, nuestra zona. Es decir, fíjate hasta dónde llega. Esto se unen a la doctrina Monroe. Efectivamente, ahí está expresando la doctrina Monroe. A lo canadiense. A lo canadiense. Entonces, es decir, que tiene que venir un barco de Canadá para disuadir a Rusia, pero será, pero ¿a quién se puede tragar eso? Y cree que van a disuadir a Rusia. Es que tienen, están equivocados. No es que estén equivocados, yo creo que están con descomposición de estómago porque la visita de Rusia, y se ha demostrado, y ha sido así en todas las ocasiones, una visita de amistad, en base a las relaciones políticas, económicas, comerciales que tiene Cuba con Rusia, Rusia con Cuba. Entonces, es absolutamente normal, pero ya es decir que en nuestra zona, o sea, Canadá, aliado de Estados Unidos, no cabe duda, eso lo sabemos. Miembro de la OTAN. Miembro de la OTAN, no cabe duda. Entonces, está expresando la idea que tienen estos dirigentes, muy mediocres, realmente, esta es una camada de dirigentes realmente mediocre, como no se había visto en años, de que América, o sea, lo que es el continente, les pertenece a ellos. Y los demás países tienen que estar subordinados como esclavos a las decisiones de ellos. ¿Hasta cuándo? Es decir que nuestra zona, como el patio trasero, el llamado patio trasero, tal como los políticos de Estados Unidos consideran, aunque no lo digan públicamente, algunos sí, América Latina quiere como de ellos, o sea, su zona de influencia, etcétera, etcétera, y que desde el punto de vista geopolítico, intenta Estados Unidos retomar ese dominio para cortar, y lo hemos dicho en otros jacosianes, cortar ese avance en la región. Avance quiere decir relaciones diplomáticas, comerciales, etcétera, etcétera, de China y Rusia con países de la región. O sea, eso es lo que está en el, digamos, en la esencia de la guerra que mantiene Estados Unidos contra Cuba, expresada en qué? En el bloqueo económico, financiero y comercial, y también la guerra contra la República Bolivariana de Venezuela. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Entonces, todos los, bueno, y Nicaragua, todos los países y los gobiernos que se vayan del catecismo, de la línea que Estados Unidos pretende imponer a los pueblos, pues ya hay que atacarlo. Empiezan las sanciones, empiezan también la guerra mediática, que si dictadura, que si es una amenaza, y eso lo hemos estado escuchando en estos días, donde los canales estos de Miami, estos canales que son mentirosos, manipuladores, que son realmente, como dice, no son canales donde se expone el periodismo avanzado, el periodismo, no, no, son canales de propaganda, de mentiras, de manipulación, y aparecen gente en esos canales, siempre traidores en el caso de Cuba, traidores a la reducción, traidores a la patria, traidores al pueblo, que sirven vulgarmente a los intereses de los Estados Unidos, manifestándose de forma realmente abyecta en canales que lo que buscan en eso, buscan confundir a la gente, dividir a la gente, y claro, que no esté informado, la desinformación aumenta, ¿para qué? Para que sirva de cobertura, o de fachada, o de trapo, ante las amenazas de Estados Unidos, entonces, todo esto de risa, pretender que un, vamos a decir, un barquito, o sea, que yo soy marino de profesión, y sí, tengo que decirlo, algo sabes, algo sabes, algo sé de eso, de verdad, y no, y he visto, he visto, he visto bastante, ¿no? Para dar una idea, una idea, pero esto es una payasa, un barquito de Canadá que va a disuadir a Rusia. El barquito de papel. Un barquito, es un barquito comparado con... Y hay que decir también que fue una fiesta, esa visita, porque miles de cubanos, de habaneros, y bueno, y de otras provincias también que están en La Habana, visitaron estos barcos de Rusia, que estaban en el puerto de La Habana, con una normalidad, con... Bueno, no es una amenaza para nadie, saben, saben, porque hay cultura, hay conocimiento, que no es una amenaza, es una visita de amistad como la que tiene cualquier país y sus instituciones con Cuba.